No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo Con quién sueñas amor, quién te aparta de mí Quién me robe el calor de tu cuerpo por Dios Aunque sufras, contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, qué no te doy Ella, es en ella en quien piensas junto a mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpan nada Con esa mueca absurda Frotando por tu cara Quítate la careta Sincérate Con quién sueñas amor Te has cansado de mí Te has cansado de mí Quién me robe el calor de tus labios, amor Aunque llore Contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, qué no te doy Ella, es en ella en quien piensas junto a mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Es ella, cuéntame la verdad Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Es ella más que yo Ella Ella, cuéntame la verdad